El consumo de vino se degusta más en el paladar de los colombianos, así lo demuestra el aumento del 28% del consumo per cápita de vinos importados, que entre enero y septiembre fue de 180 mililitros, 40 más que en igual periodo de 2010. Y va a seguir aumentando, ¿por qué? Por cultura, por conocimientos, por gusto, se está mirando mucho ahora lo que es la tendencia del maridaje. El consumo de vino por persona en el país es de 1.5 litros al año, lo que significa, según FENALCO, tres veces más que hace una década. Esto se debe a que esta bebida dejó de ser exclusiva y genera mayor interés en estratos 3 y 4. Lo bueno es que ya nos estamos soltando, entonces hay gente que puede empezar con un vino muy económico y luego quiere saber, ve, pero si este, que es tan económico, y este otro de otra gama me está valiendo esto, ¿cuál es la diferencia? Y luego él va entrando en un proceso, donde luego puede ir cogiendo otro de una gama media, luego se va adquiriendo una gama alta, pero en sí nos estamos desprendiendo. Para los conocedores la clave está en tomarse el tiempo de leer la etiqueta y permitir que el paladar deguste la descripción que sobre el vino aparece en ella. Por lo pronto Bogotá con 66.2% es la ciudad del país con mayor número de consumidores de vino, seguida de Cali con 54.4% y Medellín con 46.9%.